Y bueno, update de pancita, después de comer, esta es pancita pero pancita llena, me cae porque cuando me grabo así, o sea, no se ve tanto mi panza, o sea, no se me ve una panza tan voluminosa, pero cuando me grabo para entrenar, o sea, como me grabo, o sea, pongo el teléfono abajo, me veo como si estuviera súper enorme, y en realidad pues sí tengo mi panza, pero pues yo creo que es una pancita chiquita, acorde a mi tamaño, se me está moviendo ahorita, pero vean, gracias a Dios no tengo estrías, no me han salido estrías, miren, bien redondita, esta es pancita de 7 meses, ahí la siento que se está moviendo, y eso que ven ahí que está marcado, no es la línea, la famosa línea esa que dicen que se marca, es porque me puse en la mañana una falda y me puse un chorcito, y hagan de cuenta que el chorcito me marcó, y esto también es la marca del chorcito, todo eso es la marca donde el pantalón me, no el pantalón, la fajita esta que te pones, ay, se está moviendo un chorro, ya no sé ni qué les estaba diciendo, tuve que parar porque está un camioncito ahorita ahí que está vendiendo elotes, que no se calla, pensé que se iba a callar, pero no tiene para cuándo, o sea, están ahí duro y dale con el perifoneo, pero bueno, miren, así va la pancita, como les digo, o sea, cuando me grabo para entrenar, y si ustedes me siguen por Instagram, este, ya sabes que cuando pones la cámara hacia abajo, la cámara te engorda un chorro y te hace ver bastante gordita, entonces yo me veo en los videos y me veo bien panzoncita, pero en realidad, vean, o sea, no es una panza tan descomunal, este, así, así me veo de lejos, ¿qué les iba a comentar? Algo que les quería comentar, ah, les quería hacer una prueba sumiendo la panza y sin sumir, haz de cuenta que así es, así es sin sumir la panza, así es sumiéndola, sin sumir, sumiéndola, o sea, soy puro bebé, literal, entonces, gracias a Dios, miren, sin estrías, sin nada de estrías, nada de estrías, este, claro, ahí se van viendo las venitas, ¿verdad?, donde se está estirando la piel, pero hasta ahorita no se han formado estrías, y les decía de esta rayita, que es lo que se me marco ahorita con el short, ahí viene el perifone otra vez, bueno, voy a suspender porque la verdad, miren, ya, me mataron el rollo, platicamos, bueno, en esta parte del video simplemente les comparto algo que conforma mi rutina ya diaria, y es la parte de la lavada de la ropa y la secada de la ropa, o sea, prácticamente ahorita ya lo que estamos haciendo en casa es de que, bueno, lo que estoy haciendo en casa más bien es que como sale mucha ropa diariamente, diariamente lavo, o sea, todos los días lavo, y así evito el fin de semana estar todo el fin de semana doblando la ropa, o lavando, doblando y guardando, entonces ya de esta manera, ya el fin de semana yo estoy libre, y ya me quito de esa mortificación, esto es algo nuevo que acabo de incorporar, y ya tengo como tres semanas haciéndolo, y me está resultando súper bien, porque el fin de semana ando bien relajada, ya no ando con esa mortificación del doblado de la ropa, del lavado, etcétera, no, ya me sale bien poquita ropa, y pues ando más relajadita, pero sí está muy padre, se los quiero compartir, y se los recomiendo que lo hagan, eso sí, si son varios miembros, porque si es una persona, pues no, ¿verdad? Ahí sí convendría lavarlo a mano. Y bueno chicos, estamos aquí en la tienda Waldo's Mart, no bajo un poquito más el teléfono, porque hay un carrito ahí donde hay este personas, y creo que van a pensar mal que los estoy grabando, pero bueno, estamos aquí en el estacionamiento de Waldo's Mart, voy a llegar porque necesito algunos artículos de organización para el hogar, que espero encontrarlos aquí, ¿verdad? Este, vamos a ver a ver si encontramos algo, ahí está Waldo's Mart, vamos a ver si encontramos algo, ando buscando como unas canastas, y ando buscando también unas servilletas para ponerlas en la estufa, para secarnos las manos, entonces, bueno, servilletas, son como toalleros, algo así, pero bueno, vamos a entrar, vamos a ver qué encontramos. Bueno, y en esta otra parte del video es otro día que acababa de salir del colegio temprano y me pasé para esta tienda de Waldo's Mart, principalmente porque traía la intención de comprar algunos artículos para acomodar lo que viene siendo mi maquillaje, andaba buscando algunas canastillas, igual también algunas cosas para la cocina, porque de repente como que es mejor acomodarlo como en canastillas, pero la verdad de las cosas es que terminé comprando solamente unos atomizadores y creo que un label que encontré por ahí, y creo que fue todo, porque al final de cuentas me di cuenta de que, por ejemplo, las cajitas yo las podía fabricar y dije, no tiene caso estar gastando el dinero en algo que, pues no, verdad, que no es tan tan necesario. Bueno, y acabo de ver algo que me acaba de gustar, me gustan estos canastitos, como para organizar así cositas en el lugar, cuestan $19.99, no hagan de cuenta que esto es prácticamente lo mismo que como cuando vas al Dollar Tree, pero creo que en el Dollar Tree yo he escuchado comentarios de que estos están como que a 3 por 1 dólar, y aquí están a $19.99, me gusta pero se me hacen muy chiquitos, muy muy chiquitos, me gustaría así como que poder comprarme unos varios, para ponerme, o sea, para ponerlos en mis cajoncitos donde tengo mi maquillaje y esas cosas, pero están bien padres, miren que padres están, y están en $19.99, acá hay otros estilachos, pero la verdad no soy fan de ese tipo de medidas, o sea, ese tipo de formas, me gusta más la cajita, se acomoda mejor. Y luego le eché el ojo a esta maceta, como para decorar, se ve bien bonita, está en $19.99 también, pero no quiero llevar cosas que no sean necesarias, solamente las canastitas, pero ahorita voy a seguir buscando algo, ay miren que padre, acá hay como en café, a ver voy a mover aquí, estoy echando el ojo a que aquí hay unas café que van muy a la decoración de mi cocina, a ver voy a tener que desordenar aquí un poquillo para poder sacarlas, miren esto, ay no, sí, yo creo que sí me las voy a llevar, porque esto está muy como en la decoración de la cocina, entonces igual me pueden servir como para ponerlas en algún cajón, entonces serían $20, $40, $60 pesos, haganme cuenta, oigan que padre, sí sirven para organizar, entonces cómo voy a llevar esas, déjenme seguir viendo, a ver qué más encontramos. Bien amigos, ya pasamos aquí al área de cuadros, vi un DIY muy padre, que quiero hacer, pero no veo lo que necesito, vi un DIY donde se pone dentro de unas cajitas, unos cuadritos, pero no veo los cuadros, son cuadritos así como minis, déjenme poner mi canastita, porque traigo una canastita ahí, me encontré una letra S que me gustó, y me la eché, pero no tengo ni la menor idea de cuánto cueste, miren ahí están los cuadritos, pero yo el cuadro que quiero es un cuadro sí, súper chiquitito, o sea un cuadrito tiny, y no, no lo veo, no lo veo, a ver, vamos a ver acá qué más hay, muchas figuritas, yo no soy muy fan de comprar figuritas, la verdad, no es mi mood, no es mi tipo comprar figuritas, porque siento que luego requieren mucho mantenimiento, y hay que estarlas limpiando y todo eso, y es mucho trabajo, pero por ejemplo estas, miren qué bonitas están, nada más que estas están en $29.99, estas están un poquito más caritas, $29.99, aquí en Waldos, estas ya están rebajadas, supongo que por, porque ya están fuera de temporada, pero miren este perrito, qué bonito está, está bien chulito, y acá hay algunas alcancías, miren estas pinitas, qué padre, están muy padres, miren esta corona, esta está chida, esta corona me gusta, pero no, no soy muy fan de tener así cosillas, de lo que sí, este, este, me encantó, me gusta un chorro, este traigo, le traigo un chorro de ganas desde, desde hace como dos semanas que fuimos a otro Waldos, que andaba buscando precisamente lo mismo para decorar, pero este está en $24 pesos, pero no sé, no, no creo que me lo lleve, bueno voy a seguir viendo por aquí y a ver qué más les muestro, a ver qué más cositas hay aquí en Waldos, casi todas las figuritas están en $29.99, excepto aquellas que creo que ya están como que pasadas de temporada o algo así, miren estas como ballenitas para decorar los cuartos de los chiquitines, bueno vamos a seguir viendo por acá por los pasillos de Waldos, a ver qué más vemos, bueno ya pusieron musiquita, este, fíjense que estoy pensando de que, o sea no estoy muy segura de llevarme las canastitas, pero lo que sí definitivamente necesito son unos atomizadores para poner productos de limpieza en mi cocina, entonces estoy pensando que me voy a llevar, o sea yo creo que me voy a llevar uno de estos atomizadores que son súper útiles, dice aquí que están en $19.99, miren, entonces yo creo que me voy a llevar uno de estos, porque así ya pongo mi producto, por ejemplo mi vinagre y lo puedo poner así, o el alcohol y echarlo en los espejos, están otros, están estos otros que se ven más nice, pero estos están más caros, esto es como más lujoso, no sé, creo que no hay, aunque el atomizador se siente muy bien, no sé, no sé, a ver este, este atomizador no se siente tan chido, a ver, vamos a checar este otro, se siente diferente, fíjense, pero la botellita no me convence. Bueno, déjenme ver qué voy a llevarme aquí, y yo creo que ya es lo que me voy a llevar, nada más eso, y con eso concluimos esta visita a Waldo's Smile. Bueno, les voy a enseñar así de voladita un proyecto en el que estoy trabajando, esta que ven ahí es una caja de cartón, una caja de cartón cualquiera, y ese que ven ahí es un costal como de yute, un costal en el que se guardaban semillas, entonces lo que voy a hacer es que quiero transformar esta caja con ese material, lo que estoy haciendo ahorita es que estaba descociendo el costal porque estaba perfectamente bien cocido y remachado, y ahorita ya voy a empezar a pegarlo, nada más que estoy bien limitadita del tiempo, voy a ver si les puedo grabar un pedacito y luego ya les grabo el resultado final, porque estoy limitada del tiempo, ya me tengo que regresar ahorita nuevamente al colegio, pero ya tenía mucho posponiendo esta actividad, y dije no, hoy es el día, hoy tiene que quedar forrado esta caja, entonces vamos a eso. Y bueno, así quedó el proyecto de la cajita, ya al final ya no les grabé, o sea cuando la estaba terminando la caja, porque la verdad es de que se me paró, o sea se me acabó la batería, pero bueno así quedó, quedó total y completamente forrada la caja, la rellené con cositas de la baby, va a llevar un label, le voy a hacer una etiquetita ahí, este muy bonita, colgante, así ya saben como las he estado haciendo, como les he estado enseñando, no está doblado lo que está en el interior con el método con Mari, debo de confesarlo, la verdad es de que no lo doblé así, porque siento que son cosas que voy a estar utilizando mucho, o sea son sabanitas, cubijitas, una almohadita, cosas que le regaló mi mamá, este, y esta caja va a estar en el closet y se va a usar mucho, miren ahí podemos ver que la forré por dentro, con resistol todavía está húmeda, la cerré ahorita nada más para que pudieran ver ustedes cómo había quedado, pero ahorita la voy a abrir para que termine de secar, porque utilicé un resistol escolar que está muy aguadito, pero cuando haya secado, en el interior quiero ponerle cositas así, imágenes y cositas así bonitas, he estado este, leyendo el libro de la felicidad después del orden de Mari Kondo, y me gustaron muchas cosas que ella dice, el libro está bien padre, porque hagan de cuenta que trae muchas más cosas que las que trae el primer libro, entonces me gustó muchísimo lo que dice de que a veces podemos nosotros decorar con cosas que nos gusten, cosas que a veces tenemos ahí guardadas y que nos causan mucha felicidad porque las tenemos ahí abandonadas, entonces voy a aprovechar y voy a sacar imágenes que me gustan mucho y le voy a pegar, le voy a poner pegatinas y todo, al fin que va a ir por dentro, y eso nada más lo voy a ver yo y eso me va a producir felicidad a mí, pero bueno, ¿qué tal quedó? ¿verdad que quedó bien bonita? Me encantó el resultado, claro que me va a encantar más cuando vea lo de adentro, pero bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció. Bueno chicos, no planeaba grabarles esto, porque me van a decir, oigan, esta mujer se la lleve forrando cajas, pero es que desde que descubrió el método con Mari y que sé que todo cabe perfectamente bien en una forma cuadrada, en una forma de caja, pues claro que me gusta que las cajas no estén así, ¿verdad? Me gusta que las cajas estén bonitas. Entonces, ahorita tengo que guardar las cosas que me dieron posparto, porque la chica que me regaló la ropa, bueno, que me regaló las cositas para la bebita, esta Cintia, me regaló también unas cositas posparto, o sea, como una batita, una ropita para dar lactancia, entonces la tengo ahí nada más así, así llegada la brava, y pues ya saben que a mí no me gusta el desorden, entonces la quiero poner en una cajita y le voy a forrar con este material. Lo que quería platicarles de este material es que es una cortina ya muy viejita, y ahorita en la mañana estaba haciendo depuración de, así, de cosas que ya no utilizo, o sea, que cosas que están ahí, y me encontré con esta y ya la iba a botar, o sea, la iba a sacar, pero la vi y me gustó el material, porque es un material así como que. Gracias por ver el video. Bueno, y así es como finalmente quedó la cajita, ahorita como me vieron estaba doblando toda la ropa, todos los panties, esos son panties, como que aquí le quedó silicón, estos son los panties y los calzones faja que voy a utilizar posparto, o sea, todo esto son, es mi ropa interior que va a ser ropa interior posparto, entonces estaba como que tipo doblándola y acomodándola, miren, si se fijan qué bonito y ordenadito se ve, o sea, todos estos, todos estos, todo, todo, todo esto son calzones faja, creo que hasta aquí, y luego ya estos son panties normal, pero así como que con más, como que te aprietan más, si me entienden, y luego estos no se ven tan bien, pero son negros, es que yo no sé por qué, pero aquí se ven así como que azules, pero estos son panties negros, panties color amarillo, panties color blanco, celeste, gris y rosa, y así quedó la cajita, quedó bonita, me gustó el resultado, como quedó, le puse este, este yute, que yo tengo aquí para hacer las manualidades, miren, tengo este, que me gusta bastante, y tengo también este, miren, este, entonces, este, hice la cajita, la forré, y luego le puse como detallitos, todo eso, me faltan más artículos por acomodar, yo creo que a lo mejor voy a hacer otra cajita como esta, para introducir ahí otros artículos míos, personales, este, del posparto, o sea, estoy alistando ya las cositas que me voy a, me voy a poner en el posparto. Si usted dice, yo digo que la comunidad profesional de aprendizaje está formada solo por docentes, yo digo, esta tarjeta no creo que tenga que ver con la comunidad de aprendizaje, yo la quiero cambiar, la voltea, pueden cambiar tres, si quieren, si quieren, la cambian y le ponen, la comunidad profesional de aprendizaje está formada por toda la comunidad de escolar, pertenece a la comunidad de aprendizaje, ¿ok? Voy. Voy. Y. 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 Seguramente ya pudieron ver Estamos en Junta de Consejo Técnico Migafet Nos tocó hoy Consejo Técnico en Escuela Carlos Zacarrillo Vamos a bajar Porque vamos a tener una pausa activa O un descanso activo Ya salieron todos mis compañeros Yo me estoy muriendo de hambre Ya quiero comer Pero no sé a qué hora nos van a dejar comer Pero bueno, así quería compartirles este pedacito de mi vida Para que vean Se supone que Bueno, no se supone, así es Hoy que es Consejo Técnico Los alumnos no tuvieron clases Pero a nosotros los que somos maestros Pues nos toca venir Se ponen muy bien los Consejos Técnicos Aprende uno bastante, la verdad Aprendes, convives Conoces cómo trabajan otros maestros Y así Pero bueno, sí Mira, ahorita me voy a girar para que vean todos los maestros Todos los maestros Pero bueno, a ver ahorita para dónde ganamos Bye Bueno amigos, empezaré por documentar esto Esta parte de mi closet Es lo que comprende mi closet en la actualidad Ya está menos ocupado Miren, esto es un caos Yo lo sé Estoy plenamente consciente de que lo es ¿Qué pasa? Que ya había aplicado yo el método con Mari Pero me embaracé Y todo, todo, todo lo que ven ahí Es ropa de embarazo Excepto la playera de los Steelers Y los últimos sweaters que están atrás No, no hay ropa de embarazo Pero todo lo demás es ropa de embarazo Entonces cuando me regalaron la ropa de embarazo Llegó la ropa de embarazo como que pum De trancazo Y lo único que hice fue sacarla de las bolsas Donde me las habían dado Y de las cajitas Y simplemente lo único que hice fue colgar Y toda la que era mi ropa normal La retiré de los ganchos La doblé y la puse en una caja de plástico Entonces a mí esto No me gusta para nada como se ve Mi plan es Como esta es ropa provisional Y no va a estar por siempre conmigo Es arreglarlo Acomodarlo como debe de ser O sea, vean, otra cosa Tengo ahí esa cajonera Que en la actualidad La cajonera ya no tiene ropa mía Esa ropa es ropa de la bebé Todo eso que ven ahí de cajas plásticas Son zapatos O sea, aquí hay un desacomodo Y me da mucha vergüenza Pero es lo que hay O sea, hay un desacomodo Les digo, bueno Por mi parte yo sé que hay un desacomodo Porque sé que O sea, hasta la ropa No está ordenada Luego en la cajonera Está todo debidamente ordenado Porque está la ropa de la bebé Ya está toda organizada Como debe de ser Pero no me gusta O sea, no me gusta Como se ve Voy a hacer un acomodo Voy a quitar esa cajonera Los zapatos voy a reorganizarlos Y bueno, acá En esta otra parte del closet Eso que ven ahí Ya es ropa que ya tengo yo Acomodada Con el método con Mari Pero también es ropa de maternidad Lo de esa caja de ahí Tiene cobijas de la bebé Colchas de la bebé Etcétera Eso que está ahí Eso de ahí Es ropa de Ernesto Que está bien doblada Pero La cama de nosotros Tiene unos cajones Y uno de los cajones Se le salió un riel Y ahí era donde iba Esa ropa de Ernesto Y como no se ha arreglado el cajón Ahí está la ropa Debidamente doblada Excepto Esas tres prendas Que están ahí No están bien dobladas Déjenme les enseño Para que me crean Esto está bien doblado Excepto Estas tres prendas Y estas Son porque dos camisas Las saco Ernesto Que ya no las quiere Y este Pants Que seguramente Lo utilizo en estos días Y él ya no lo volvió A acomodar Como debía de ser Pero bueno Toda la demás ropa Si se fijan Ya está bien doblada ¿Cuál es el plan? El plan es Quitar Todo Ahorita Lo que voy a hacer Es voy a quitar La cajonera De su lugar Voy a mover Las zapateras Voy a mover Ese muelecito Que tiene calcetines Casi De hecho El muelecito Tiene puros calcetines Voy a mover Esos zapatos Que están ahí también Que son de Ernesto Y mi plan Es acomodar Toda mi ropa De hecho A lo mejor Voy a bajar Mucha ropa Y la voy a doblar Con el método Con Mari Y voy a poner Unas estanteras Que van a ser Unas estanteras Provisionales DIY Vamos a ver Cómo nos queda De este otro lado Acá Hacia acá Hacia donde estoy Yo Donde estoy grabando Tengo la lavadora Y la secadora Que también es un caos O sea Tengo que arreglar Todo este cuarto Este es el closet Que me da tanta vergüenza Pero es Es lo que hay O sea Cuando Él trabaja Ella trabaja Y además Estudias Y además Entrenas Y además Haces tantas cosas No sabes cómo Pero puedes llegar A un desorden Yo decidí Organizar mi vida Y eso es lo que estoy Haciendo ahorita Que ya tengo más tiempo Entonces voy a tomar Una imagen De cómo se ve por acá Vean O sea Lavadora Que ya está muy viejita Secadora Que por cierto Ya no se usa Herramienta De mi esposo Abanicos Ahorita por El cambio de la temporada Pues ahí están Mientras Esto también va a ser Un proyecto Un proyecto Que vamos a hacer Ernesto y yo Donde vamos a arreglar Eso Esa parte De ahí Pero mientras Este mueblecito De aquí Ustedes ya vieron Que ya está Toda la ropa Acomodada O sea Ahorita me voy a poner A mover todo Chicos O sea Se va a hacer Una rebambaramba Voy a aprovechar Que no está Ernesto Y bueno Ya No hablo más Pero solamente Quería mostrarles El antes Porque yo creo Que el cambio Va a ser Impactante O sea Tengo mucho Trabajo Por hacer Pero cuando Yo les grabe Otra vez Cómo va a quedar Esto Ustedes van a decir My goodness O sea Y aquí vamos a aplicar La magia Del orden Chiquillos Vamos a eso Bueno ya moví Ya moví Este mueble El espejo Ya moví El librero Esa caja De ahí Dudo mucho Que se vaya A quedar ahí Provisionalmente Ahí la puse Esas cajas Se van a arreglar No las pienso Dejar así Porque son elementos Que se ven mucho Y no me gusta Que se vea así O sea No se ve estético Ya quité Todo lo que había ahí Le di una pasadita Con la escoba Ya está libre De espacio Digo libre De De todo lo que tenía Ahí de cajas Y ahora voy a proceder A hacer el acomodo De las prendas Acomodarlas por medidas Y todo eso Y también voy a checar Porque no pienso Dejar toda mi ropa Colgada O sea No me gusta Pero para nada Como se ve esto Este Yo soy más fan De tener todo En cajones Oculto Que no se vea No me gusta Pero para nada Nada más Voy a dejarlo de Ernesto Y lo mío Voy a revisar Que voy a hacer O sea Si lo voy a doblar Lo voy a guardar O que voy a hacer Pero mientras Me voy a poner a acomodar Por tamaños Y todo eso Para que se vea mejor Se vea más estético Bueno miren Esto va quedando así Ya se va viendo Un poquito mejor Déjenme le cierro Acá la puerta Todavía no acabo Aclaro que todavía No acabo Pero ya no se ve Tan desbalanceado Como se miraba De primero Si se fijan En la orilla De aquel lado Puse los sacos De Ernesto Que son lo más pesado Eso que ven ahí Son camisas Que él lleva A la tintorería O sacos Que él lleva A la tintorería Y pues no quiere Que se arruguen Y no quiere Que estén así Normales Como las camisas Los pantalones De Ernesto Todavía estoy como que No me agrada Que estén colgados Para mí es mejor Tenerlos dobladitos Con el método De con Mari Pero bueno Ahí está Como que mientras Y mi ropa Aventé los vestidos Más largos Hacia la orilla Los sacos Más largos Hacia la orilla Y tenía shorts Colgando Ya los doblé Ya tenía una cajita Ahí preparada Decorada Y todo Ya los doblé Ahora Ahí tengo unos vestidos De maternidad Que no me convencen Y los quiero doblar Entonces eso está como Probablemente lo vamos a mover Tengo gorras ahí colgadas También se van a ir de ahí Y el elemento sorpresa Mis amigos Tarán Yo sé que eso no se ve bonito Para nada Pero lo voy a enchular Y no se va a ver así Lo voy a usar como Provisionalmente Para poner estanterías Pero ya lo van a ver O sea ahorita ya lo quise Dejar así montadito Va a ser un DIY Que voy a hacer Vamos a ver como nos queda O sea está como que en experimento Pero bueno Así se va viendo Se oye mi voz así como Medio agitada Pero es porque ando A la corre y corre Pero bueno Déjenme seguirle Y ahorita nos vemos Ya a ver si puedo ya montar eso ¡Suscríbete al canal! Buenos días Me puse estos lentes Ya sé que qué ridícula Pero es que estuve trabajando Tan duro ayer En el closet Y ahorita todavía Voy a trabajar en él Me faltan todavía Unas poquitas cosas Unos poquitos detalles Que quiero agregar Eso es porque tengo ropa Que todavía está colgada Que no me convence O sea aún así Que tengo el espacio No me convence Que esté colgada Porque siento que Visualmente Crea mucho ruido Entonces Estoy considerando Fabricar una cajita Con tapa Para Para esas prendas En especial Son vestidos Y bueno Según el método Conmari Uno puede colgar Todo O sea Digo Puede doblar Todo Perdóneme Pero es que me acabo De levantar Este Uno puede doblar Absolutamente Todo Todo lo que uno Quiera doblar Todo se puede doblar O sea Y Entonces pensé Dije Pues si esos vestidos Me crean tanto ruido visual Y no me hace feliz Verlos así Porque De eso va La metodología De De colmari ¿No? Se trata de tener Las cosas que te hagan feliz Pero no solamente Se trata de tener Solo lo que te haga feliz Sino tener todo De una manera Que visualmente Tú lo veas Y sientas felicidad ¿Sí me entienden? Entonces Este No desde ayer Que ya casi Casi había acabado Dije Todo se ve muy bien Por parte También del lado De Ernesto Todo me quedó Muy bien organizadito Pero no me gusta Esa parte O sea Mi parte La parte donde Están los vestidos Colgados No Y aparte Otra de las cosas Que los tengo Colgados Porque O sea Son vestidos ¿Verdad? Pero cuando los descuelgo Igual de nada Sirve que estén colgados Porque también Están arrugaditos Entonces digo Da igual Si están colgados O si están Este ¿Cómo se llama? Colgados Si están colgados O si están doblados O sea Da igual Porque en el gancho Como quieras Se está marcando El gancho Entonces los quiero quitar De ahí Pero para eso Si tengo que fabricar Una caja especial Con tapa Darle la medida Del entrepaño Que ya tengo ahí armado ¿Qué más les iba a decir? Ah sí Este Otra de las cosas Que me di cuenta Es de que los ganchos Que tengo En el closet Todos son de colores Así que tengo Negros Blancos Este Rojos Azules Verdes Alaranjados Rosas Entonces ayer Que estaba cómoda Dije Qué bonito Se vería Que todos los ganchos Faran del mismo tono Por ejemplo Este Mi ropa Dije Capaz Y mi ropa Toda la puedo poner Con gancho blanco Y capaz Y la ropa De Ernesto Toda la puedo poner Con gancho negro Entonces Empecé a hacerla así De hecho Anduve buscando Todos los ganchos Blancos Y pasando De los de Ernesto Para mi ropa Y de mi ropa Para lo de Ernesto Este Axel Tiene un pequeño colgante También en su cuarto Entonces me fui a buscar También del cuarto Del Axel Y me faltaron Entonces ayer Hablé con mi mamá Y con mi hermana Y les dije Podríamos hacer Un intercambio De ganchos Por favor Por favor Por favor Por favor Este Mi hermana Ay Me dice mi hermana Eres demasiado ordenada Dice Eso de los ganchos Me parece una exageración Y le digo No Le digo Créeme que no es una exageración Porque mi closet es abierto Y yo así con la mano aquí Porque traigo un pelo ahí Donde recién me levanté Y le digo Créeme que no es una exageración Le digo Es que mi closet es abierto O sea que Yo lo que quiero es Pasar por mi closet Y verlo y decir Ay Se ve bonito Se ve ordenado No me crea ruido visual Para mí esas cosas Yo sé que Para mucha gente decir Ay Qué exagerada Pero para mí es importante Para mí es importante Estar en mi casa Y que me guste mi casa Y que sea acogedora Y que sea bonita Entonces todo lo que estoy haciendo Todo me produce así como que Amor Digo Ay qué bonito se va a ver Ya cuando esté listo Se va a ver bonito Así como yo quiero Mínimo ordenadito A lo mejor no será una casa muy rica Y todo lo que ustedes quieran Pero es una casa limpia Pobre y ordenada O sea limpia, ordenada Y pobre Este No se crean Porque nadie somos pobres Todos somos bien bendecidos Por Dios Pero Me refiero a que No se necesita tener Tanto dinero Para tener las cosas A tu gusto Bonitas Ordenadas Limpias Entonces sí Eso era lo que quería compartirles No me quiero quitar los lentes Porque sé quedando muy Fregada Hoy no me quise levantar tan temprano Siempre me levanto súper temprano Amigo Súper, súper, súper Ahorita son las 6.40 Algo así Tengo el examen de la glucosa Este Y la verdad Como ya sabía que tengo que ir en ayunas Dije ¿Cuál es el caso de levantarme temprano? Si ni siquiera me voy a poder tomar un café O sea No Me pidieron que no tomara nada Porque me van a hacer la prueba En ayuno Y luego me van a dar a tomar una sustancia muy dulce Y luego me tengo que esperar una hora Y luego me van a hacer otra prueba Entonces también dije Ay no tengo ganas de O sea Estar dos horas Trabajando aquí Porque siempre me levanto Y trabajo un poquito En las cosas Del closet Del acomodo Y todo eso Bueno ya Estas últimas semanas Este Y en lo que estoy haciendo Eso me tomo un cafecito Pero ahorita pues no puedo tomar nada Sufro con precios Entonces este Pues no No le vi el caso Y Estoy pensando de que Ya ahorita Ni siquiera me quiero bañar O sea No le veo el caso Porque Voy a irme Voy a hacer la prueba Y luego voy a regresar Y quiero hacer un poquito de ejercicio Entonces dije O sea Ni siquiera Vale la pena que me bañe La verdad Solamente me voy a cepillar los dientes Lavarme la cara Peinarme bien Voy Que me hagan la prueba Este Aprovecho Porque faltó Faltaron algunas cosas Aquí de comprar Del súper Y pues ya compro Las cosas del súper Este Me regreso A que me hagan la prueba O sea Ya con Porque dicen que Tiene uno que esperar Una hora O sea Me van a sacar la sangre En ayuno Me dan a tomar La cosa esa Y luego regreso En una hora Para que me hagan la prueba Entonces Que me saquen la sangre Paso de chivi Compro lo que faltó Y luego ya Ahí me quedo Para que me saquen La prueba La prueba de sangre Entonces Si ese es mi plan Ahorita Nomás que Si quería platicarles Un poquito Acerca de lo que Estoy haciendo De closet Las cosas que faltan Ahorita me voy a poner A ver si alcanzo A fabricar Al menos Una cajita más Para una Como de unas prendas Que no me gustaron Como quedaron Y bueno Y bueno Creo que es todo Ese es el update De ahorita A ver que tan largo Me sale este video Espero que no esté Muy aburrido Pero bueno Nos vemos al ratito Bye Y bueno amigos Esta parte que ven aquí Ya es como que Un progreso De como está quedando El closet La verdad Hubiese querido Compartirles ya Un closet Completamente terminado Pero la verdad De las cosas Es que esto lo hice En un proceso De como de dos días El ponerme a acomodar Mover los ganchos Mover las camisas Y todo Obviamente Soy una mujer Que trabaja Que hace mil cosas Entonces Trato de hacer Lo mejor posible En cuestión De la organización Traté de hacer Lo mejor posible Con cajitas Reciclando Y acomodando Etcétera Pero pues la verdad Es que no me da la vida Entonces este proceso De transformación Total y completa Del closet Yo creo que lo van a ir viendo Así como que en blogs Y luego yo creo que al final Cuando ya logre estar todo Como yo lo quiero Y a mi gusto Voy a hacer como que Un video Remembrando como estaba Y como quedó Pero ya es muy mínimo Lo que falta O sea ya hay cosas que Como por ejemplo El tema de los ganchos Que no me convenció A mi totalmente Quedarme con ganchos De colores Me figura que se veía Muy cachiruleado Hay que darle Un retoquito De la pintura Al mueblecito Donde está la ropa De la bebecita Este Así detallitos ¿Verdad? Detallitos Como por ejemplo Queremos pintarlo Ahorita el closet Está de color verde Y en realidad Debería estar De color blanco Muchos Muchos detalles Pero bueno Así un progreso De cómo estaba Y cómo Cómo va Va quedando Espero que les haya gustado Mucho el video Espero que los inspire Para que también Ustedes se pongan A ordenar Digo mi casa No es una casa rica Soy una persona De clase media Que tenía mucha Desorganización Por el tema De este cambio De etapa O sea por el embarazo Y todo eso Me faltó compartirles También la parte De la lavadora Y la secadora Que bueno Ya espero que pronto También nos pongamos A arreglar eso Pero sí Ya me estoy durmiendo Chicos Espero que les haya gustado Mucho el video De todo lo que hice Esta semana Muchos DIYs Muchas ideitas Para que ustedes También se motiven Y se pongan A organizar A lo mejor Les va a quedar Algo muchísimo Más bonito Que a mí Pero pues es que Estoy como que En lo que puedo Hacer mis posibilidades Y como mujer embarazada Y que tiene poco tiempo Pero bueno Los quiero muchísimo Gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo Un besote Bye Chau Chau